Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kipap. Hoy les traigo un vídeo sobre Yamuribar. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La reciente controversia en torno a Yamuribar ha desatado una oleada de reacciones en los medios y redes sociales, especialmente después de que aparecieron imágenes de ambos juntos en un lujoso hotel de Canes. Las fotos, tomadas durante el famoso festival de cine, mostraban a Yamuribar disfrutando de una velada llena de risas y diversión, y estas instantáneas han tenido un impacto inesperado en la relación de Bar con su esposa, Gulum. Según fuentes cercanas a la pareja, Gulum, al ver las imágenes y enterarse de los rumores sobre la cercanía entre su esposo y Yamur, no pudo evitar sentirse celosa y traicionada. Las imágenes mostraban a Yamuribar compartiendo momentos en un ambiente relajado y amistoso en el festival, y esto, al parecer, fue la gota que derramó el vaso para Gulum. Poco después de que se difundieran las fotos, Gulum decidió tomar una drástica decisión y presentó una demanda de divorcio, alegando que la situación la había puesto en una posición difícil y que se sentía afectada por el comportamiento de su esposo. La relación entre Bar y Gulum había sido, hasta ahora, muy admirada por sus seguidores, quienes veían en ellos una pareja fuerte y estable. Sin embargo, la aparición de Yamur y Uxel en la vida de Bar ha generado una gran tensión en el matrimonio. Gulum, quien siempre ha sido muy reservada con su vida privada, no ha hecho declaraciones públicas al respecto, pero personas cercanas a ella afirman que se sintió profundamente herida al ver a su esposo divirtiéndose con Yamur en un evento tan importante y tan lejos de casa. Por su parte, ni Yamur ni Bar han dado declaraciones sobre el tema, lo que ha dejado al público en un mar de especulaciones. Algunos seguidores creen que la situación podría haber sido simplemente una amistad malinterpretada por los medios y por Gulum, mientras que otros piensan que podría haber algo más entre ellos. Sin embargo, las imágenes y el ambiente en el que se les vio juntos han llevado a muchos a sospechar que la relación entre Yamur y Bar podría ser más que una simple amistad. El escándalo ha generado un gran interés en las redes sociales, donde los fans han compartido opiniones divididas. Mientras algunos apoyan la decisión de Gulum de poner fin a su matrimonio, otros defienden a Bar y creen que la situación ha sido exagerada por los medios. Además, muchos usuarios han criticado el hecho de que las vidas privadas de los famosos estén constantemente bajo escrutinio, señalando que esto afecta las relaciones y que, en ocasiones, las situaciones son malinterpretadas. Esta controversia también ha afectado la imagen de Yamur Yuxel, quien, aunque no ha hablado públicamente sobre la situación, ha recibido numerosas críticas por su supuesta cercanía con Bar. Sin embargo, sus seguidores la defienden y argumentan que ella no es responsable de la situación y que la relación entre Gulum y Bar es un tema que solo ellos deben resolver. La situación entre Yamur Yuxel, Bar Baktas y Gulum ha acaparado titulares en Turquía y ha desencadenado intensos debates en las redes sociales. Desde que salieron a la luz las imágenes de Yamur y Bar en un exclusivo hotel de Cannes, disfrutando de la atmósfera festiva del Festival de Cine, las especulaciones y rumores sobre su relación no han dejado de crecer. Lo que comenzó como una aparente salida amistosa en uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo ha tomado un giro dramático, impactando la vida de todos los involucrados, especialmente la de Gulum, quien, al no poder soportar lo que vio, tomó la dolorosa decisión de presentar una demanda de divorcio. Las imágenes que circularon mostraban a Yamur y Bar en actitud alegre, relajada y, según algunos testigos presentes en Cannes, sumamente cercana. En las fotos, ambos aparecían riendo y conversando, lo que dio pie a rumores sobre la naturaleza de su relación. Aunque no se vieron pruebas contundentes de una relación romántica, la cercanía entre ambos ha despertado las sospechas del público y ha generado una gran ola de comentarios en redes. Para muchos, el hecho de que Bar estuviera pasando tanto tiempo con Yamur en un festival internacional fue interpretado como una señal de que podría haber algo más entre ellos. Gulum, al ver las imágenes y al recibir reportes de amigos y conocidos sobre la presencia de su esposo con Yamur en Cannes, se sintió profundamente dolida y traicionada. Aunque hasta ahora se había mostrado como una esposa comprensiva y discreta, Gulum decidió actuar, y la presentación de la demanda de divorcio fue vista por muchos como una declaración definitiva sobre sus sentimientos respecto a la situación. Para ella, la aparente complicidad y la alegría que Bar mostró junto a Yamur fue una señal de que algo se había roto en su matrimonio. Los medios turcos han seguido cada detalle de esta historia, analizando cada gesto y cada declaración de los involucrados, y sus seguidores han comentado en masa, dividiéndose entre quienes apoyan a Gulum y comprenden su decisión, y aquellos que creen que todo ha sido un malentendido exagerado. La controversia ha llevado a que cada uno de los protagonistas sea puesto bajo una intensa lupa pública. Yamur Yuxel, quien hasta ahora había sido conocida principalmente por su talento y su carisma en la pantalla, ha pasado a convertirse en el blanco de críticas de algunos sectores del público, quienes la ven como la causante de la ruptura entre Bar y Gulum. Sin embargo, sus seguidores la defienden, asegurando que no existe evidencia de una relación amorosa y que su amistad con Bar no debe ser juzgada de forma negativa. Para Bar, la situación ha sido especialmente complicada. Como figura pública y respetado en la industria del cine y la televisión, ha sido un gran desafío enfrentar los rumores sobre su vida privada. Fuentes cercanas a él aseguran que está profundamente afectado por la decisión de Gulum de solicitar el divorcio y que nunca fue su intención causar dolor en su matrimonio. Según algunos amigos de la pareja, Bar ha intentado comunicarse con Gulum para explicarle lo sucedido y expresarle que no hubo nada inapropiado en su relación con Yamur. Sin embargo, el impacto de las imágenes y el dolor que sintió Gulum al ver la aparente felicidad de su esposo junto a otra mujer han hecho que ella tome una postura firme en cuanto a sus sentimientos. Mientras tanto, el ambiente en Cannes durante el festival ha sido descrito como uno de gran emoción y celebraciones, un escenario que permitió a Yamur iba a relajarse y disfrutar del momento. Las fuentes cercanas a ambos sostienen que, en realidad, lo que se vio entre ellos fue sólo una amistad sincera, y que las fotos fueron malinterpretadas al ser sacadas de contexto. No obstante, el hecho de que ambos fueran fotografiados sin la compañía de otras personas ha sido suficiente para que las especulaciones crezcan y para que la situación se convierta en una gran controversia pública. En redes sociales, las opiniones siguen divididas. Muchas personas han expresado su apoyo a Gulum, entendiendo el dolor que podría sentir al ver a su esposo en compañía de otra mujer en un evento tan relevante como Cannes. Para ellas, la decisión de Gulum de solicitar el divorcio es una muestra de fortaleza y dignidad, una manera de demostrar que no tolerará situaciones que la hagan sentir menospreciada o ignorada. En contraposición, otros seguidores de VAR aseguran que se está exagerando la situación y que Gulum debería haber conversado con su esposo antes de tomar una decisión tan drástica, ya que creen que la relación entre él y Yamur no es más que una amistad y que ambos simplemente estaban disfrutando de un evento importante para su carrera. Yamur, por su parte, ha preferido mantenerse en silencio y no dar declaraciones sobre la controversia. Algunos medios especulan que está afectada por el escándalo y que se siente decepcionada de que su amistad con VAR haya sido malinterpretada de esta manera. Según amigos cercanos, Yamur siempre ha tenido una relación de respeto y cordialidad con Gulum y nunca tuvo la intención de interferir en su matrimonio. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.